Mazda 3 Turbo Sedan, vamos a ver si vale la pena a nivel estético el Mazda 3 Turbo Sedan es bastante atractivo, a la vista enamora y si sabemos que es más potente, que es turbo y que es all wheel drive, posiblemente nos engatuce en la versión normal, este vehículo cuenta con 186 caballos de potencia, en esta versión se eleva hasta los 227 caballos de potencia y en papel se escucha bastante bien, pero ya en la conducción, por su configuración de turbo y querer hacer un coche con sensaciones de manejo premium, a bajas revoluciones se siente pesado el coche da la sensación de que no acelera acorde a esta potencia, sin embargo cuando lo subes arriba de las 4000 revoluciones por minuto ahora si empiezas a notar esta potencia, pero eso si prepárate, porque los consumos de combustible en esos regímenes de trabajo de estas revoluciones tan altas van a ser altos entrega su potencia máxima a las 5000 revoluciones por minuto y naturalmente es más rápido y se siente mejor que un Mazda 3 normal pero tampoco hay que decirlo, es cosa del otro mundo comparado con esta versión previamente probamos aquí, en esta misma pista, la versión normal, sin turbo e hizo un muy buen tiempo, 59.8 segundos y para este sedán turbo, tendrán que imaginarse su tiempo, igual que yo porque Mazda nos prohibió darle una vuelta a la pista así que vamos a dejarlo ahí, castigado y sin usarlo nosotros tenemos nuestro estilo, entonces si es el último Mazda que tenemos aquí en el canal lo siento mucho, ni hablar, no pasa nada por el estilo que tiene velocidad total, eso no lo vamos jamás a olvidar así que aquí los autos vienen a la pista, a probarse al límite por eso este auto está castigado ya de hoy hace tiempo trajimos aquí a la pista un Mazda 3 turbo vamos, no es igual, pero vamos a usar esas imágenes para tratar de describir este coche en las curvas de media velocidad, el comparativo que hicimos con el Mazda 3 turbo hay que recordar que viene con all wheel drive y el resultado con respecto a la versión de tracción delantera es muy similar van bien plantados al piso y tienen buena estabilidad pero por momentos los 130 kilogramos que tiene de exceso este auto derivado de su all wheel drive lo hace ser menos ágil en curvas cerradas y aquí podemos ver la cámara a bordo, es desde un Mazda 3 normal y en la pantalla el que se ve es el Mazda 3 turbo imposible de seguirlo en curvas cerradas el peso es el peor enemigo en la conducción deportiva a cualquier nivel este auto pesa 1537 kilogramos aunque tengas más potencia si tienes más peso las sensaciones no siempre son buenas y como les repito esto es visto desde una óptica muy estricta y deportivamente hablando si lo probamos en la calle o en una carretera esto que les digo no se va a notar no se percibe por eso previamente lo trajimos a la pista y así con base en esto les podemos dar estas sensaciones no con el coche parado aquí como lo estamos viendo gracias a Mazda pero también hay que decirlo ya en carretera con curvas más largas de mayor velocidad o con el terreno resbaladizo si tiene ciertas ventajas el traer all wheel drive por consiguiente en esta versión tenemos pros y contras si es cierto tenemos mayor potencia mejores prestaciones mayor desempeño y en contraparte tenemos mayor peso mayor consumo pero en general el coche se siente bastante bien la dirección en este coche y en general en todos los Mazdas podría ser mejor y les digo esto también porque tiene un recorrido de medio a largo si se fijan sobre todo a baja velocidad giramos 45 grados y casi no va vuelta bien ahora ya estamos al interior del auto y quiero retomar al tema de la dirección no es que sea mala es más en ciudades bastante cómoda realmente muy cómoda muy suave si Mazda optara por mejorar su dirección que la hiciera más rígida y más precisa de verdad ya estarían compitiendo con un auto premium en el tema de caja de cambios este coche monta una caja automática de 6 cambios no es precisamente la más rápida pero tampoco es la más lenta es término medio con el botón de modo sport mantendrá las RPM más altas únicamente eso no te modificará reglajes en suspensión dirección o en potencia en general este coche que ya lo hemos probado en otras ocasiones frena muy bien excelente en el interior que es quizá su mayor virtud de este coche visualmente agrada bastante y se sacaría un 10 quizá de los mejores de los autos japoneses y coreanos la combinación de color rojo de estos asientos me agrada bastante que por cierto nada más está disponible en este color cuando lo combinas con el color exterior polimetal en el resto de los colores únicamente va a estar disponible el color negro y arena al día de la publicación de este video este vehículo cuesta 517 mil 900 pesos mexicanos así que bien ya vieron casi no hay diferencias estéticas con la versión normal salvo los rines negros y los emblemas que dicen turbo y all wheel drive mecánicamente si hay diferencias y quizá se pregunten si recomiendo esta versión sobre la otra si tienes el dinero y te es factible comprarlo indudablemente es mejor opción es muy buena opción manejenlo lo van a sentir muy bien en verdad muy bien pero también hay que decirlo no esperen las sensaciones de un auto deportivo porque no lo es deportivamente hablando este coche no enamora porque no está dirigido hacia este segmento deportivo no es como la conducción que les mencionaba que para mí es de las más bonitas de un MX5 aunque son coches totalmente diferentes de otro segmento o muchos quizá podrán pensar que se equiparará la sensación de conducción aún más de speed este definitivamente no este más bien se lo recomiendo y está muy bien realmente para un manejo normal cotidiano para viajar bueno y hasta aquí llegamos con este video yo lo siento mucho la verdad porque ustedes saben como adoro los coches así que lástima por el castigado el día de hoy no pudo dar la vuelta rápida a baby michelin ni modo será en otra ocasión gracias por acompañarnos gracias por ver este video y gracias por ser de la gran comunidad por ser parte de esta gran comunidad y gran familia velocidad total un saludo de todo corazón a todos ustedes nos vemos en el siguiente video mi nombre es Alejandro Torres gracias 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 por ver el video.